La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción. Hoy te vamos a presentar a un especialista veterinario que nos va a dar consejos para que nuestras mascotas viajen mejor y pasen todos los controles del cenaza. Y en el segundo bloque va a estar el señor Juan Carlos Gargiulo que desde Tucumán nos va a contar por qué se dedicó a la raza Dogo Argentino y cómo se apasionó con ella. Y para finalizar tenemos la gran final de exposición del Club Canino Corrientes donde el juez chileno, el señor Mario Divani, será el encargado de buscar al gran ganador de esta competencia canina. Quedate que enseguida volvemos y empezamos con todo. Perros en Acción Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Perros en Acción A la hora de viajar con las mascotas, todo propietario es temeroso y quiere saber qué hacer para preparar al animal antes de subirlo al avión. Para eso entrevistamos a un especialista veterinario representante del Cenaza que ahora se va a presentar y nos va a dar las recomendaciones cómo preparar a las mascotas antes de viajar. Perros en Acción Sí, mi nombre es César Gustavo Garvino, soy veterinario y trabajo en el Cenaza como inspector veterinario. Los problemas más frecuentes con los que nos encontramos en el ingreso, en los puntos de frontera, sobre todo mi experiencia es el aeroportuario, es la falta de legalización del examen clínico realizado por el veterinario privado en el país de origen. Todos los países tienen un servicio sanitario propio que rigen todas sus normas sanitarias. Entonces, lo que pide el Cenaza habitualmente a todas las mascotas que provienen de distintos países, además es que traigan la legalización del examen clínico que muchas veces vemos que está la firma de un veterinario privado, pero no está legalizado por el servicio sanitario correspondiente. El otro inconveniente con el que nos encontramos muchas veces es que tienen que estar con sus microchips colocados, cuando vienen de países que tienen microchips. Hay una gran confusión muchas veces con respecto a los plazos de tiempo. O sea, muchas veces hace dos meses que llevaron al perro al veterinario privado para que le salga el clínico, lo legalizaron y vienen con un certificado ya de dos meses, con lo cual es mucho tiempo sanitariamente hablando. Insistimos en que el animal sea revisado clínicamente por un colega en el exterior en un tiempo que sean diez días previos al viaje. Algunos países piden cinco días. Siempre tiene que venir resguardado con sus certificados. Incluso muchas veces los colocan en los caniles y se extravían o embarcan en los puntos de origen mal embarcados sin la certificación. Lo cual cuando llegamos no entendemos cómo pueden haber embarcado mal desde los países de origen. Pero bueno, son cosas que suceden, quizás no tan habitualmente, pero suceden. Suceden y bueno, uno va buscándole la forma de comunicarse con la persona y dar una mano. Muchas veces tienen las cosas y las pierden, como un documento cualquiera de una persona. Los caninos y felinos es lo que más vemos. Después están los ferrets o conocidos como ferrets, hurones, que son animales que pueden ser adaptados como mascotas, castrados obviamente, porque no es una especie autóctona de nuestro país y la idea no sería que se propaguen estos por escape. Nosotros somos un país que producimos una producción abícola muy importante y estamos cuidando que no nos entre enfermedades como el Newcastle, por ejemplo, entre otras. Es fundamental que no ingresen y bueno, entonces se restringe, se piden. Y para hacer el ingreso de esas mascotas o de estos pájaros, digamos, hay que hacer todas unas solicitudes de importación, hay que hacer todo un trámite donde se verifica que el animal esté libre de esas noxas, ¿no es cierto? Digamos, el régimen de equipajes, muchas mascotas que viajan por equipaje, como equipaje acompañado de pasajero, hay dos formas, digamos. Una es que viaja en cabina, que cumpla con las normas IATA, va al bajo del asiento con el pasajero, ¿no es cierto? En cabina. Muchas veces acompañado con un certificado de soporte emocional, porque muchas empresas solicitan este certificado para que la persona pueda llevarlo consigo en la cabina. Si bien las normas IATA tienen requisitos que lo piden en general, hay alguna empresa que pueda tener algún que otro requisito propio de la empresa. Hay empresas que no permiten viajar en cabina, que quieren que todas sus mascotas viajen por bodega. Entonces, por el régimen de equipajes, que es el más frecuente, las personas reciben a su mascota en la cinta con la valija, siempre y cuando no la hayan llevado consigo, en cabina. Pero hay muchas empresas aéreas que quieren que las mascotas, digamos, sean vacunadas contra la rabia a partir de los tres meses y que cumplan de 20 días a un mes de vacunado contra esa rabia, con lo cual estaría viajando un animal siempre de cuatro meses y no menor de edad. Pero también es muy importante que la persona tenga en cuenta, cuando hace un trámite, ya sea online o en persona, que nos diga si ese vuelo es directo o si es con tránsito. La mayoría de los países y los servicios sanitarios de los países solicitan que en ese certificado figure el país de tránsito. Un animal va a Colombia, pero hace tránsito en Perú, tiene que figura el certificado que hace tránsito en Perú. ¿Por qué? Porque, digamos, el destino final puede ser Francia, pero digamos que tiene un tránsito en España, en Madrid, en Barajas. Es muy importante también saber las temperaturas, porque, por ejemplo, embarcamos animales en invierno acá, y a una temperatura y llegan a destino a una temperatura de 40 grados o más, depende del lugar en el mundo donde vayan, de otro hemisferio, y eso es importante tener en cuenta, porque cuando uno planifica un viaje, muchas veces esas cosas, entre tantas cosas que van, qué valija, qué los chicos, qué esto, qué el otro, no lo piensa. Entonces le ponen un polo a un animal que va a llegar a un lugar desértico con un sol en esas pistas que concentra una temperatura totalmente distinta. Y esos cambios térmicos de golpe no hay transición y no hay adaptación entre lo que es la temperatura de origen donde sale de la casa, la de la calle, la del avión y la de destino. Bueno, hay una variación de temperatura importante. Primero consultar a su veterinario privado, que va a ser siempre su mejor amigo para consultar de confianza, que le avise con tiempo a dónde va a viajar, darle tiempo a este colega que lo asesore, le diga, bueno, ¿dónde vas a viajar? Que es el que mejor conoce la fisiología de la mascota, acorde no solo a la raza, sino también a la edad, si es franquicefálico o si no franquicefálico, y las edades, no es lo mismo un cachorro que un animal adulto que un animal de 15 años. Eso es muy importante. Quizás estaría bueno también hacerle algún chequeo a un animal grande que va a ser un viaje largo. Hay viajes a Oriente que son 30 horas, estaría bueno hacerle un chequeo, un electro, un análisis de sangre, una ecografía. Entonces, de esa forma sabemos cómo está nuestro animalito para poder afrontar un desafío que es un viaje largo. Con respecto a los sanitarios, yo siempre les aconsejo básicamente que cualquier tenencia responsable de una mascota, sea un canino o un felino, saben que lleva una desparasitación anual, que la frecuencia va a ser acorde al lugar donde estés, es un animal que pasea con otros perritos y están en zonas con paseadores y más, bueno, serán desparasitados varias veces al año, o sea que desparasitaciones de alguna forma siempre va a tener. Yo creo que sí, que un poco la idea es, a través del control nuestro, de la salud animal y vegetal, estamos resguardando la salud nuestra. Como nos decía recién el especialista veterinario César Gustavo Garbino, querer a nuestras mascotas es querernos a nosotros. Ahora vamos a un corte y enseguida venimos con una nota realizada al señor Juan Carlos Gargiulo, que desde Tucumán nos va a contar cómo se enamoró de la raza Dogo Argentino. Ya volvemos. Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla. Cume, la elección de los que eligen. www.cume.com.ar Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Pastor Blanco Suizo, la excelencia de una raza. Ideal para compañía, defensa, exposición o trabajo. 4641-9785. Glacoxan, antiparasitario externo en polvo para gatos y perros. Glacoxan, antiparasitario externo líquido exclusivo para perros. Pedilos en tu veterinaria de confianza. Perros en acción.